Nuestras modelos visten de New City Apparel. Búscalos en Instagram o Facebook o llámalos al 787-210-9824. 2-10-9824. Bueno, señoras y señores, tengo que decir quién ganó hoy en los duelos del Open Talent Show que pasa ya este próximo domingo por los 10,000 dólares. Ya esto se acabó. Una de ellas dos, la que yo mencioné ahora, ya pasa el domingo por 10,000 dólares en la gran final. Antes de decir quién ganó, Damaris y Arelis lo hicieron excelente, las dos. Las dos, quiero que les dé un fuerte aplauso. Cualquiera de las dos podía llegar, pero esto es un juego, así es el juego. Y la que pasa ya por los 10,000 dólares este domingo. Votaron por ella 17,204 personas. Lo es Damaris Rodríguez de Yabucoa con la canción Niña. Va por los 10,000 dólares este domingo. Casi 32,000 votos entre todos. Oye, sigue los celos y cada vez falta menos por amor o por dinero. Que tú decides, cada día puede cambiar el resultado. Y yo tengo ahora 200 dólares en el cofre del dinero. Venga para acá el primer participante. 20 llaves. Una llave abre el cofre por 200. Su nombre, mi amigo. El Minio de Rosada. ¿El Minio de dónde? De Cagua. De Cagua. ¿Cuál es la llave, El Minio? La 7. La 7. Vámonos, El Minio. Abre la 7 ahí. Vámonos. Ábralo con la 7 al lado del Minio. Vale por ahí. Vamos a ver. Vamos a ver si El Minio se lleva los 200. Vamos. En su casa apuesta. ¿En qué número es? Vamos. No, no es la 7, El Minio. Vale, mismo. Gracias por haber participado. Próxima participante. ¿Cuál es? Venga para acá. Venga para acá. Su nombre, mi amiga. Ay, perdón. Ada Ortiz. Ada, ¿cuál es el número? Ada. 17. 17. Ábralo, Ada. Buena suerte, Ada. Vamos arriba. Ahí va. Ay, Dios mío. Ay. Ay, Ada. Ese no era. ¡Ay! Ustedes saben qué número era. ¿Cuál era? Mira lo que era. Era él. 6, 4, 1, 21, 7, 8. ¡Llama, llama, llama! 6, 4, 1, 21, 7, 8. ¡Llama! ¡Llama! Rápido, viene. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Dios mío. Tíralo, Kike, para acá. Vamos a ver. Buenas noches. Sí, para la participación. Sí. ¿Quién me habla? José, del 1 al 20. Dame una llave. Dame una llave, más o menos. Dame una llave. Está de la 1 a la 20. ¿Cuál es? Dame la 14. A ver, padre. La 14. Vámonos con la 14. Vámonos. Y, y... ¡No! ¡Oy! Gracias por haber participado. ¿Tú sabes cuál era? ¿Cuál era? Era la 19. ¡Mira para allá! Míralo con la 19. Ábrelo, Sandri. La 19. Significa que nosotros nos vamos a ver mañana a las 6 en punto. Puerto Rico gana. Míralo, míralo ahí. Y ahora, quédense con Telemundo. Viene el especial de Telenoticias, Imágenes 20, 21. Buenas noches. Gracias por el cariño. ¡Tres horas, Puerto Rico gana! ¡Eso! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡En vivo! ¡A que sepa!